¿Quién dijo que las bicicletas son para el verano? En Zaragoza son para todo el año. A la amplia oferta del servicio bici gestionado por el Ayuntamiento, se suma ahora una nueva posibilidad sobre dos ruedas para los zaragozanos y visitantes. La empresa Bici Gozada ofrece en el camping municipal la posibilidad de alquilar bicicletas eléctricas. El servicio puede ser utilizado por todo el mundo, sea o no campista de la instalación. El objetivo es facilitar un nuevo recurso para conocer Zaragoza paseando sin esfuerzo. Principalmente era una pequeña problemática que teníamos con los clientes de caravanas y de parcelas, incluso bongalos, gente que viene del centro de Europa y del norte de Europa y Reino Unido, que vienen con sus autocaravanas y quieren conocer el centro de la ciudad. Un poco ha sido la excusa de buscar esta posibilidad. Son gente que está muy acostumbrada en sus países a utilizar bicicletas. Y queríamos, para darle un punto diferente, un punto de sostenibilidad con la naturaleza y demás, pues que dijimos bicicletas y demás, eléctricas. Las bicicletas llevan incorporada una batería que se carga como si fuera un móvil. En cuanto el usuario empieza a pedalear, el motor actúa como una ayuda extra, siempre y cuando se gire el acelerador del manillar. Además disponen de hasta seis marchas como cualquier otra bicicleta. Estas máquinas pueden llegar a alcanzar los 25 kilómetros por hora. Se trata de unas bicicletas híbridas, de forma que el esfuerzo está autorregulado. Entonces está indicado para todo tipo de personas y condición física. Lo bueno que tiene es que además tiene una gran autonomía, desde hasta 50 a 80 kilómetros, y se permite incluso una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora, que eso es el máximo regulado por ley, para que se considere una bicicleta. Si no, tendríamos que considerarlo motocicleta. El camping ofrece a los usuarios información sobre distintas rutas por el Canal Imperial y otros parques de la ciudad. Los precios del alquiler dependen del tiempo deseado. Además de alquilarla, también puede adquirirla en propiedad. Con este nuevo servicio, ya no quedan excusas para quedarse en casa y no salir a rodar por la ciudad.